Ay, ¿quién diría que tus oídos son esa dulce tentación? Ay, ¿quién diría que son tus labios ese fuego de pasión? ¿Dónde están de locura? Ay, ¿quién diría? Yo puedo resistir, nunca el alma siente en tu corazón No sospechan que tú eres mía Y ese corazón está dividido Yo vengo conmigo, pero sueño contigo Estaré en batalla, no pierdo la mano Y yo doy todo por estar a tu lado Este corazón está dividido Yo vengo conmigo, pero sueño es conmigo Y está en batalla, no pierdo las ganas Y haces lo todo por estar conmigo Ay, ¿quién diría que esto es eterno? Y qué secreto de nuevo adentro Ay, ¿quién diría que son tus labios ese fuego de pasión? Un instante de locura ¿Qué? ¿Quién diría que son tus labios ese fuego de pasión? Y estoy con eso, y estoy vivido Tú amas conmigo, pero sueñas conmigo Y estoy rota, ya no pierdas nada más Y haces de todo por estar conmigo Y que un besito, y que un besito Y que un break baby, no sueñas conmigo Y tantas veces que hicimos Estancóndida en esos besos Tantas veces que le hicimos Has conmigo Y me sospechó Y este corazón está dividido Yo duermo con mi vida Pero sueño contigo Y esta viva calla Me apego al lado Y hago de todo Por estar a tu lado Y ya está